Música Se ha perdido toda la regeneración nueva, una parte que nosotros sembramos se perdió eso y la parte natural que nació ella sola también, la parte de los linderos, que son varias manzanas allí. A raíz del incendio que se originó un día, sábado 27 de febrero, se sabe ya que se originó en un área de uso agropecuario por prácticas de manejo de algunos potreros, y se salió de control el fuego porque al parecer las obras que se habían hecho para mantenerlo controlado fueron rebasadas. Música Porque aquí lo que pasó fue que, como aquí abajo, en la zona del jícaro, y te la puertas para arriba, ahí acostumbran a quemar potreros, de preferencia mandan a otra gente a quemar los potreros. Entonces, y si es posible, no hacen ronda. Entonces ese juego se viene para arriba. Música Si nosotros, de hecho, estuvimos desde el día sábado, a veces noche sin dormir. Desgraciadamente, a veces hay partes que hay mucho, hay mucha materia orgánica, y va minando por bajo, por bajo va minando, o alguna raíz que queda de pino que está maduro, que se llama ocote, y ese va pasando el fuego, y cuando nosotros acordamos va a salir del otro lado. Entonces, por eso a veces se hace difícil es tratar de extinguirlo por completo. Música A pesar de lo que se ve, porque nada más se ve que los árboles quemados, pero yo creo que el daño más grande está en el oxígeno y en el agua. La zona de filtración va a estar bien afectada este año. Por lo menos este año va a haber más correntía, van a haber mayores deslizamientos, eso va a afectar más a la zona baja de los municipios. Ha salido dañada la microcuenca del río Tamulasco, la del río Huastema, y también la del río Pacayas. Entonces todo eso ha salido afectado, no digamos fauna y flora. Aquí la única alternativa que había yo era por lo menos poner otros, qué sé yo, otros cuatro o seis más guardabosques, pero que ronden la parte más baja, porque aquí los que rondan, los rondan en el bosque. Entonces en las zonas de abajo, donde surgen esos fuegos, no es vigilada. Música Y segundo también, hasta hacer un trabajo de concientización en la zona baja, con agricultores, ganaderos, y también con las personas de todo tipo de personas, porque realmente solo el que ha venido aquí arriba se da cuenta del verdadero impacto que ha generado este incendio. Y de repente solamente decimos mucho calor, no hay agua, no hay esto otro, pero todavía no hemos entrado en este proceso de concientización de cómo cuidar el macizo de la naturaleza. Música 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 Música